Vamos a partir entonces comentando en detalle, verdad, todas las cosas bellas que se realiza desde Jardín con Estilo con Joana Bello que desde Talcahuano ya nos trae, verdad, todas sus cosas y todas sus plantas que ha ido realizando ya hace bastante tiempo, verdad, Joana, qué gusto que puedas estar acompañándonos hoy día para así presentarle a la gente esta alternativa en plantas. Sabemos que las plantas son un acompañante, yo creo que tan positivo para nuestros entornos, cuando tenemos quizás esa posibilidad de tener cosas vivas en nuestros espacios que nos ayuden a conectarnos también con tantas cosas que nos evocan, siento en este caso las plantas, bienvenida al programa. Muchas gracias Constanza, buenos días, buenos días a todos. Bueno, aquí les cuento un poquitito, en base a lo que tú comentabas, este emprendimiento nace a eso, o sea, buscando un poquito en plena pandemia todo lo que es la tranquilidad, la paz, salir un poquitito de todo lo que generó la pandemia, nos dedicamos a crear Jardín con Estilo, que es una tienda online de ventas de arreglos en maceta con despacho de domicilio en el Gran Concepción. Joana, hemos visto a muchas mujeres hoy día contarnos la historia que tiene que ver con la pandemia, donde muchas dejaron de trabajar, donde muchas ya no contaron con ellas en las empresas, entonces esa necesidad de reinventarse y de decir yo puedo hacer otras cosas, yo puedo generar mis propios ingresos, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue decidora la pandemia y de qué manera logras esta reinvención y esta conexión con los jardines y con las plantas? Bueno, así como muchas mujeres, como tú decías, yo fui una más de que tuvo que dejar su trabajo por un tema de que no compatibilizaba con la pandemia, si bien yo amaba lo que hacía, necesitaba un poco de tranquilidad y de paz. Entonces decidí, decidimos en realidad tomar este nuevo rumbo a mi vida y que me tiene súper contenta y súper motivada, porque el tema de las plantas, como te digo, me sirvió a mí, pero también le sirve a un montón de gente en sus casas. En pandemia el tema de las plantas fue un boom, esto sigue, ahí conocí un montón de amantes de las plantas y personas que también están viviendo muchas cosas como yo en su momento. Así que eso es lo bueno, el impacto positivo que esto genera para la gente. ¿Cómo fue los primeros trabajos? ¿Qué es lo que más te llamó la atención también de las plantas para poder en sí preparar un emprendimiento como este? Las plantas es un mundo, mira, si bien cuando uno prepara un emprendimiento la idea que tiene que ver el entorno, el cliente, en mi caso lo vi por mi lado, no es lo que se debe hacer, pero resultó. Lo que me llamó mucho la atención, todas las distintas especies para cada tipo, hay plantas para el baño, plantas para la cocina, plantas para las buenas energías. Entonces es un montón de cosas que tú puedes poner en tu casa para llenarte de buena energía. ¿Cómo fueron los primeros pasos y cómo comenzaste a ir evolucionando con el tema de las plantas hasta llegar a todas estas cosas bellas que nos traes aquí en vivo y en directo? ¿Recuerdas quizás el primer trabajo? ¿Cómo costó? ¿Y cómo ha ido entonces en evolución también? Claro, mira, empezamos con un arreglo chiquitito, empezamos con un arreglo chiquitito en ese caso de flores, ahora el trabajo es lo que es más plantas, lo que es hoja verde. ¿Por qué cambiaste? Por favor, las flores duran menos, son más de temporada, entonces las plantas yo las puedo tener un montón de tiempo y también fui estudiando más el tema de plantas, porque yo vengo de un rubro totalmente distinto, pero que sí me gusta, entonces eso también te hace de que tú quieras aprender. ¿Cuál era el rubro anterior? Yo soy ingeniero marítimo portuario, yo trabajaba en puerto, entonces mi tema era la logística, la logística la sigo aplicando acá con el tema de los despachos de domicilio que yo me encargo personalmente, y la atención al cliente que para mí es fundamental. Sí, eso es un punto también fundamental que hoy día quería tocar. Estuviste en algunos cursos y vamos a tener ya en nuestros espacios posteriores a UD Capacita, donde nos hablan del marketing digital y qué interesante es que todo vaya conectado y justamente tú también tuviste la opción de estar en cursos como este y de qué manera también te han ido ayudando a poder hacer crecer tu empresa. Mira, en estos dos años que yo con el emprendimiento he estudiado un montón de cosas. El último curso fue efectivamente UD Capacita, técnicas en marketing digital, y que claro, te abrió un mundo porque uno no es experta en las redes sociales, o sea, la herramienta principal de mi emprendimiento es el Instagram. Entonces UD Capacita nos permitió a muchos emprendedores obtener estas becas a través de la página de UD Capacita, ahí te va a explicar después mejor Jorge Bissama, y mejorar las técnicas que tenemos nosotros para poder promocionar nuestros productos. También no puedo dejar de no mencionar este curso que yo tomé, que es del grupo de descentralizadas, que todo lo ve con una perspectiva de género que antes no se veía mucho y que ahora se habla bastante y que es muy necesario. ¿Cómo ha sido para ti también el tocar perspectiva de género y hacer que también podamos de manera mancomunal como mujeres ir creciendo también a nivel profesional, y en tantas veredas que hoy día es tan importante de ir evolucionando? Claro, o sea, fue un grupo de mujeres super power que entre todas nos seguimos apoyando hasta el día de hoy, y esa es la idea, generar contactos, generar redes y apoyarnos entre nosotras, porque yo creo que la mayoría de los emprendimientos son de mujeres, y obviamente por un tema lógico que generó la pandemia, así que en eso estamos, capacitándonos constantemente. ¿Cómo fue, Lantil, después de también este proyecto, el querer estar en un curso como Marketing Digital, de qué manera te fue ayudando en el tema de las redes sociales, que hoy día se hace super poderoso también tener esta herramienta para la venta, no solamente ya muy poca gente se dedica a lo presencial y a tener espacios físicos, la mayoría utiliza esta herramienta para poder vender directamente a través de redes. ¿Cómo te sirvió en la práctica este curso? O sea, mejorar todas las técnicas de lo que es de los Reels, lo que es los mismos posts, cuándo poder poner las historias destacadas, cosa de hacerme más conocida en las redes sociales. Si bien en estos dos años ya alcanzamos casi los 4.000 seguidores, a los cuales agradezco infinitamente su apoyo, mucho, mucho, y el boca a boca, que ese es lo fundamental en este tipo de emprendimientos. Más adelante vamos a repasar el Instagram para que nos vayas contando cómo es el proceso de los Reels, de las fotografías, de los videos, para así incentivar a otras personas que quizás nos están viendo, a que comiencen en este mundo del emprendimiento desde lo digital también. Vamos a ver el proceso de las plantas. Aquí las tenemos, así que si pudiésemos ir una a una, más o menos comentando sobre cada trabajo. Mira, acá por ejemplo tenemos un potus. Esta planta es ideal para lugares con sombra. Lo que yo hago acá, bueno, Jardín con Estilo no es vivero. Yo voy a los viveros a buscar las mejores plantitas, las macetas por otro lado también, y así yo armo las plantas o también las puedes armar en base a lo que tú quieras. Por ejemplo, si tu decoración en casa es rosado, necesitas una maceta rosada o algo más sobrio. O sea, al gusto del consumido. Exacto. Yo tengo stock para todo, pero si tú necesitas algo en especial, me escribes al Instagram y lo conversamos. Tenemos tiempo para que nos vayas comentando cómo es el proceso de cada una o en general. ¿Qué es lo que utilizas para poder dar vida, por ejemplo, a esta maceta? Por ejemplo, bueno, fundamental, una tierra de hoja buena, buena y rica en fertilizante. Yo ocupo harta perlita, fertilizante líquido, la tierra, las piedras decorativas para que se vean un poquito más bonitas, más vistosas las plantas a simple vista. Es un cambio absoluto el que le da a las piedras, ¿verdad? Sí, de todas maneras, porque se ve mucho más decorativo. Las plantas ya no son de uso decorativo, pero aquí en este caso hay que darle un poquito más de belleza para tu hogar. Son un ser que te acompaña, un ser más que está contigo, te da esa posibilidad de poder, ¿cierto? No sé, fusionar nuestras energías con el poder también de las plantas. Te cambia, te cambia una casa con plantas. Sube el ánimo, levanta, cualquier manguía. De todas maneras. Lo otro que también realizo y lo que me ha permitido avanzar en estos dos años es el servicio de trasplante, ¿ya? ¿En qué consiste? Por ejemplo, alguna oficina que tenga alguna planta o en casa en general, una planta, no sé, con plagas o no sé, está media musia. Me llaman, yo la reviso, cambio la tierra. Si es necesario, cambiamos la maceta, porque por lo general las macetas son chicas. No todos somos expertos. Entonces, de repente tenemos una plantita en mal estado y no sabemos cómo hacer. Cuántas personas ponen, oye, tengo este problema, ¿qué me puede ayudar con mi planta? Claro. Y ahora, bueno. Se está adquiriendo tal color. Entonces, es súper bueno que exista esa posibilidad de que tú nos vayas a ayudar. Claro, y no solamente por un tema de conocimiento, sino que ahora el tema de tiempo es fundamental para todos nosotros. O sea, a nadie le sobra el tiempo como para decir, chuta, me voy a dedicar a esto. Entonces, para eso estoy yo, también para ayudar en el tema del trasplante. Ya. Ya. Ok. Vamos, por ejemplo, con esta. Ya. Si la pudiésemos mostrar en... Ahí. Este es un cordato, un corazón. Tenemos también estos cubremacetas a la venta o la planta en sí con su maceta. Ya. Qué lindo se cubre maceta. Hermoso. Sí, es como muy, muy artesa. Sí, muy bonito. Todas las plantas se dan para regalo también en este tipo de bolsa. Así que, si tú quieres mandar algún regalo, este va a llegar y regalar. Ya. Súper. Tenemos también acá, por ejemplo, esta calatea. Me encanta igual la maceta. La idea es eso, la tonalidad de la planta que combine. O sea, yo ocupo colores muy fuertes en un principio, pero también ocupo más colores sobres porque no a toda la gente le gusta el tipo fuerte. Claro, hay distintos gustos. Exacto. Y hay que, entonces, intentar dar esa posibilidad que cada uno, de acuerdo al color de su espacio, de acuerdo al gusto, puedan, entonces, realizar algo que les acomode. Claro. ¿Verdad? Y que los identifique también. Claro. La otra parte de plantas son las hierbas medicinales. Acá tenemos romero, que se ocupa más para un tema gourmet. Ya, pero también tenemos menta. Las típicas plantas medicinales que tú puedes pedir a pedido para hacer un kit de varias plantas o individual. Ya. ¿Ya? Oye, ¿qué otras plantas medicinales tenemos como opción? Porque hay muchas personas que hoy día están ocupando la medicina alternativa para poder, cierto, ayudar en algunos temas de salud, incluso para prevenir. Ya lo hemos conversado en, digamos, espacios anteriores donde se habla muchísimo del poder de las plantas para sanar, para poder ayudar a tener una vida más saludable. ¿Cuáles son las que podemos acceder a tener en caso de que nos contactemos contigo, Joana? Por ejemplo, tenemos, como te digo, el romero y para las plantas para el estrés y la ansiedad. También tenemos lo que es lavanda, tenemos también lo que es melisa. Todo ese tipo de plantas como más medicinales, con solo su aroma, tú te vas a dar cuenta, te vas a relajar en realidad. Es así de potente el tema de las plantas. Sin duda. Sí. Sin duda. Así que también alternativas en plantas específicas para lo que necesitamos en cuanto a hierbas medicinales. ¿Y por acá? Acá tenemos un dólar. Un dólar tradicional. Ahí está también en su cubre maceta. Esta es como que se va enredando. Sí, de más colgante. Me gusta eso. Hay algunas que crecen como para arriba, pero esta es como colgante. Sí. Es de rápido crecimiento y especial para principiantes. ¿A qué te refieres con principiantes? A los que todavía no estamos acostumbrados a cuidar las plantitas. Sí. Acá lo principal es no excederse en el riego de las plantas. Por lo general las plantas se mueren porque tú las sobre riegas. Entonces, ahí hay que tener mucho ojo. ¿Cuánto sería, por ejemplo, lo que correspondería a una planta como esta? Una vez por semana. A riego. ¿En serio? Sí. Solo eso. ¿Una vez por semana? Claro. Y solo un poco. Ya. De hecho, el mejor tipo de riego que hay es por inmersión. ¿A qué me refiero? Sobre todo las macetas que tienen drenaje abajo. Esas parecían cuanto a que también va hacia abajo como una enredadera. Este es otro tipo de dólar. Este es el dólar negro y este es el dólar tradicional. Ok. ¿Ya? Con respecto al riego, como te digo, yo recomiendo el riego por inmersión, que es para las macetas que tienen drenaje. Tú le pones un plato. Al plato le pones el agua y la planta va sola tomando el agua cuando lo requiere. Ok. O sea, ahí tú no tienes el problema de que se te va a morir porque tiene mucha agua. Perfecto. ¿Ya? Eso es lo mejor. Ok. ¿Y esta? Esa es una begonia. Esta es muy linda. Qué lindos los colores. Es una maceta de greda maltada. Mira qué bonita. ¿Ya? Acompaña perfecto el color de la planta. Así es. Es como de este tipo. También sale flor en su momento porque begonia hay un montón de begonias en el mundo. Así que ahí tengo esos dos tipos de tragedia para mostrarles. Pero la maceta le da totalmente otro cambio ahí. Sí. Si las queremos, por ejemplo, en presentaciones más grandes también está la alternativa de que cada una de las plantas que hoy día estamos viendo las podemos transformar en quizás macetas más grandes o más pequeñas. Claro. ¿Qué pasa? Que tú plantas una plantita en una maceta chica pero de repente necesita un espacio. Tú la cambias de maceta y se te expande. Por ejemplo, ¿qué pasó con esta monstera que está acá? Esta monstera era muy chica. ¿Ya? Y ahora yo la cambié a esta maceta mucho más grande y mira cómo ha dado y cómo va creciendo, hijito. Claro. También tenemos esta presentación de pedestales. Está hermoso el pedestal. Sí, sí, no te da otra cosa en el living o comedor donde tú quieras ponerlo ahí. Sí. Queda precioso. Sí, muy bonito. ¿Y esas pequeñitas? Estas son las famosas suculentas que para los que no tienen expertise en el tema de las plantas yo recomiendo el tema de las suculentas o los cactus. ¿Ya? Ahí tenemos un tipo de suculenta, esta es más decorativa y este es el jade que es la planta que se le conoce por la buena fortuna. No puedes no tener un jade en tu hogar. Para tener suerte en la vida. Oye, ¿cuáles son las que más la gente va pidiéndote? Las preferidas. ¿Las preferidas? ¿Hay alguna? Sí. Los dólares son muchos. Las zanzibieras se va un montón. Esto no me lo habías mostrado. Esta no es una planta económica, pero se cuida prácticamente sola. Yo por eso la recomiendo también mucho. Zanzibieras se llama, más conocida como lengua de suegra. ¿Lengua de suegra? Lengua de suegra, sí. ¿Qué están escuchando? ¿Y por qué se llama así? No le hemos hecho la averigüedad. No, no sé, no sé. Pero ese es el nombre coloquial. Suegro, suegro. Ah, yo no diría suegra. Yo también creo que al suegro se le puede... Pero es muy bonita. Mira, fíjate que bonita. Hay algunas que son de un solo color. Y es de lento crecimiento. ¿Ah, y hay demás colores? Sí, hay verdes solas. Hay unas que son más chiquititas, pero es de lento crecimiento. Pero también necesita muy poco agua. Yo la riego cada 15 días. Tenemos también plantas entonces dedicadas a las suegras y los suegros. ¿Qué les parece? Sí. Oye, y esa que tiene una pequeña flor rosadita. Esta también es un tipo de begonia. Y esta flor te sale ahora, te florece en primavera. Ya después, en otoño, cae la flor, pero mira las hojas, qué bonitas son. Preciosas. Y la combinación... Y hay distintos como tamaños de las hojas. Es que son las hojas más chicas que van creciendo. Y en la combinación con la maceta queda muy, muy linda. O sea, con o sin flor se va a ver hermoso igual. Hermosa. Hermosa. Acá tenemos también la cinta. La cinta de otro, cinta o mala madre. También, porque va tirando hijitos y los va botando. Mala madre. Así que así se le conoce también. Es una planta que sirve mucho para lugares con sombra. La lleva mucho para ponerla en el baño. Ya, un lugar más húmedo. Sí, hay mucha gente que utiliza plantas en los baños. ¿Por qué crees tú que se da eso? Por la humedad que se da, por darle un poco más de estética al tema del baño. Claro, absorbe toda la humedad. Y la planta con esa misma humedad se va alimentando, entre comillas, y va creciendo y te va dando otra tonalidad en tu baño. Lo otro que se ocupa mucho para el baño son los helechos. Ya. Ya, que requieren mucha humedad. Joana, ¿y qué son estas, por ejemplo, que parecen como arvejitas? Esas son un rosario. Mira qué bello. Así se llama. Ahí la estoy mostrando bien. Sí. Ya. El formato de ese que tengo ahí, bueno, aparte de vender arreglos en maceta, a veces me piden plantas solas, ¿ya? Y también se va en un formato más bonito para llegar y regalar. Vamos a revisar el Instagram porque me gustaría que me cuentes sobre cómo ha ido la evolución de tus redes sociales antes y después del curso de marketing digital que tuviste. ¿Hace cuánto que lo tomaste? No, hace, a ver, menos de un mes. ¿Ya? En enero terminamos, a principios de enero. Ah, bueno. Eso fue hace poquito. Sí. Fue hace poquito. Como te digo, fue el último curso que tomé. Bueno, ahí tenemos la variedad de plantas. Tenemos aloe vera, filo dentro paraguayo. Todo lo que nos trajimos hoy día también está aquí en las redes sociales para que la gente se haga una idea y pueda entonces pedir lo que van necesitando para este 2023, llenar de energías y de armonía sus hogares a través de las plantas. Sí. Tenemos también, bueno, ahí salen las premiadas de la Navidad. Nuestras clientes que este año nos prefirieron una vez más. Se llevaron un regalito también. Oye, estas blanquitas me encantan. Esta, mira. Ah, la orquídea. Si puede bajar un poquito, Anita, mi chica, baje un poquito. Ahí, esas. Las orquídeas. Son las mismas que están aquí, ¿no? Sí, las mismas. Sí, esas también son bellas. Del trasplante de la orquídea, ¿cómo tú tienes que trasplantar? Porque aparte de ofrecer el servicio de plantas, sí voy subiendo tips para que tú también puedas aprender a cuidar tus plantas. Súper. Hay una participación en ferias. ¿Cómo fue también esa experiencia de poder participar en algunos lugares donde ibas conociendo a otros emprendedores, donde también se iba viviendo ese contacto que es tan bonito que es el en vivo con la gente, ¿verdad? Claro, claro. Nosotros, como te decía, somos una tienda online, pero todo este tipo de ferias nos sirve un montón para, obviamente, tener el contacto directo con la gente, para que ellos vean en directo nuestro trabajo. Y sí, es muy bonito el poder conversar o que la persona diga, sabes que tus plantas son hermosas. Claro. Ese contacto con la gente, con el público, que hace que a uno le den más ganas al recibir tanta buena onda, tanta buena vibra por parte de los consumidores, yo creo que siempre es positivo para crecer, ¿cierto?, con nuestros emprendimientos. El mayor piropo acá de las plantas es que hoy tus plantas parecen artificiales porque son tan bonitas y yo, claro, yo con eso me doy, pero... Por pagada. Por satisfecha, sí, de todas maneras. Ahí tenemos también arreglos grandes en maceta, tenemos aceites para las plagas que ocurren en las macetas, tenemos un kit de fertilizantes, de limpieza para plantitas, de todo. Excelente. Esa es la idea de tenerlo todo un poco. Haz la invitación entonces para que las personas de este año puedan optar a tener plantas en su casa y así mejorar esos espacios donde muchas veces no hay esa vibra y esa energía que las plantas nos entrega. Claro. Sí, o sea, en primer lugar agradecer a los seguidores de Jardín con Estilo que sigan la página de Instagram o Facebook jardinconestilo.ccp, ¿ya? Como les digo, es una tienda online con despacho de domicilio. También las plantas se van con los tips necesarios, o sea, no es llegar y mandar la planta, sino que yo te entrego todos los tips para que tú veas cómo va a crecer o cómo cuidar tu plantita. Si vos en la venta tú tienes algún problema, me avisas para ver qué estás haciendo mal, ¿ya? O qué le está pasando a tu plantita. Así que los dejo invitados a seguirme en Instagram, a que conversemos y a que veamos la mejor opción para tu casa o tu oficina. Excelente. Jardín con Estilo con Johanna Bello, que hoy día parte del programa con nosotros. Es un placer que hayas estado con nosotros. Sí, muchas gracias, Constanza. Me encanta tu energía también y... Esto te genera la planta, la energía. Sí, exacto, pero tú también como emprendedora, creo que estás súper segura de este camino, así que nos inyectas a nosotros también con todo ese espíritu que muchos tienen que tener para poder, ¿cierto?, hacer más próspero el emprendimiento. Así que te agradecemos. Quiero mandarle un saludo a quien me da la energía en casa, que es mi hijo Rafael y a mis sobrinos, que me están mirando. Muchos besos para ellos y, bueno, como les digo, agradecida de los seguidores y quienes se suman a este lindo proyecto llamado Jardín con Estilo. Más de 200 emprendedores son los que hoy día le dan vida a este programa. Estamos muy contentos de tener a personas como tú que enriquecen, ¿verdad?, este contenido. Así que junto contigo y con toda la suerte que te deseamos para este 2023, nos vamos a una pausa comercial para ya seguir con todo lo que todavía nos queda este día martes.